bienvenidos chicos una vez más aquí al canal del chumbleque chicos en una nueva sección de localización de nuestra querida madranajar alias la loquita chicos bueno chicos he estado bueno sigo complicado con el internet en este momento no me encuentro en mi hogar porque tengo un problema con el internet con la compañía así que estoy ahora en la casa de mis hogares aunque no lo crean si alguno le gusta a mí me encanta porque no está bueno chicos como es costumbre vamos a ir avanzando hacia la localización pero sin antes obviamente saludar a nuestros últimos suscriptores chicos aquí en el canal del señor david moisés muchas gracias también tenemos al señor césar calderón muchas gracias césar rubén solo rubén si solo rubén también tenemos a pájaro 99 pajarito bienvenido aquí a este tu canal al señor también roland farfan muchas gracias también tenemos al señor hasama sanuti sanuti hasama muchas gracias a ver harold gómez a guiar muchas gracias chicos también tenemos bueno nos ha comentado mucho el señor renzo y a cosimi y espero que tanto que nos comente esté suscrito aquí al canal ya y por último que también nos está comentando aquí en el canal el señor panda con sombrero muchas gracias a ustedes chicos por suscribirse y confiar en este su canal bueno chicos estamos llegando aquí a la localización de nuestra querida madame nazar y una vez más está aquí en un lugar que a mí también me encanta chicos si alguno ya lo conoce se dan cuenta donde ya estamos y exactamente estamos en great planes en great planes chicos abajito de la g de great planes al lado a un costado de black water sobre manzanita post chicos allí exactamente en donde nuestra querida madame nazar se encuentra este día catorce del diez de dos mil diecinueve bueno chicos desde ya un besito cuídense mucho bienvenidos a los nuevos y obviamente un bienvenido a los que que vendrán un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos vamos a ver ¡Suscríbete!